Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Ese montudo criollo Que tiene salsa y saoco Mira como te lo canso Mira como te lo canso Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Es pensado muy criollo Que es nuestro son montudo Lo traigo del corazón Porque eres como ninguno Yo quiero bailar contigo 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 Son Mira como te lo canso Yo quiero bailar contigo Son Mira mi son Que guapendo Que guapendo Mi son Yo quiero bailar contigo Son Este es mi son Mi son Sabó Son Yo quiero bailar contigo Son 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 Yo quiero bailar contigo Son Yo quiero bailar contigo, 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 son